¡I軍? ¡ méthode los votos! ¡Pero por tío, cancer! ¡Fuera! Tanto es que nos pongo! ¡No es que nos vamos a evitar! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡No los reyes! ¡Hasta la primera vez más! ¡Ahora en Petro! ¡Hasta la segunda vez! ¡Hasta la primera vez! ¡Dame a la segunda vez! ¡Puera! ¡Pıpamos! O sea que me van a hacer bailar Pero que baile Yo me sé Yo me trincaría las tres A ver yo también Pero o sea Hasta que punto vaya a venir aquí un Social Justice Warrior Y voy a decir Eres un machista de mierda hijo de puta Estas dos valió Lo cual no es verdad Pero si yo me trincaba las tres y repetía En sellos de baile O sea me van a hacer bailar en serio Ya puede ser como God of War que estás pulsando triángulo Fuertemente para encular ahí Yo solo he jugado God of War 3 Que me lo pasé y como era Con como se llamaba a la que te trincas En God of War 3 La que es puta También Pues no sé pero es en plan Está Kratos ahí dándole y te pone triángulo Y encula y triángulo y encula Y te pone tocarte estas círculo no sé qué Y luego tienes que darle muy rápido con Afrodita Eso Y luego tienes que darle muy rápido Y luego ya se queda ahí todo a gusto Pues aquí estaría bien también No sé Ayuda a Klaus a convertirse en el rey de la pista Con este minijuego musical ¿Me pones un minijuego musical en serio? Con Yo que sé Presta atención al ritmo y pulsa los botones Que aparezcan en pantalla Cuando el hilo musical Toque el centro del panel Y ahí estoy viendo como va a bailar Klaus No me imaginaba Klaus haciendo así O algo así Así que Klaus va a bailar dando espagazos Propio de él Si muestras tener talento para el baile Y completas el minijuego a la perfección Quizás recibas un obsequio especial No me voy a imaginar que eso es el obsequio especial Porque me va a defraudar 100% Con respecto a las expectativas que tengo de este sitio Todavía Klaus no se ha movido Pero bueno Está bailando En serio Tiene menos estilo que yo Que mierda Sobra Esto sobra Lo Lo También O sea No es que Yo sea Malísimo Que también Si no Que Es como raro Cuando llega El Coso Pues ahora quarter No doy Lo veo muy Y raro Tendré que repetir O algo 5 genial, 10, 2 Pues no lo he hecho tan mal, ¿no? ¿Puedo repetir para que me den el premio? Vamos a enseñar, vamos a enseñar También digo que esto les ha sobrado un poco, ¿eh? No quería ver como Klaus era humillado tan fuertemente No quería que humillara tanto a Klaus A ver, es muy fácil, pero al principio no veía cuando había que darles Le daba siempre antes Así que me voy a embarcar un perfecto ahora Aunque esto es un ensayo, han dicho, así que quizás esto no cuenta Así que quizás solo tenga una oportunidad para luego Y he fallado ahí Quizás solo tenga una oportunidad luego Ha habido una que no la he hecho perfecta 9 genial, 1 bien, 0 mal Si esto es un ensayo, yo creo que ya estoy listo para el baile Cosas sin necesidad de parte 1 Para mí, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, ha sobrado muy fuertemente Klaus bailando De hecho, el que está bailando soy yo Pero porque me estoy meando, que flipas, me hincha agua Pero... Sí, voy a ir y ahora seguimos con Klaus haciendo el ridículo Parte... Vale, hemos pasado de que a Klaus le hagan un masaje en la mano Y se ponga a gemir como una perra A verle bailar Tochungo No vamos a enseñar más Hemos hecho 9 perfección bien, así que... Vamos a ver esto Va a tener que bailar delante de todo el mundo, encima Uh, quien viene aquí Está acojonado el colega Vaya que la lleva Está acojonado No tengo queja ¿Qué clase del puticlub es este? El honeybeam Puticlub, literalmente O sea, es un puticlub A ver A ver que han puesto por aquí Bueno, se supone que es un sitio en el que bailan Y es un puticlub Mucho menos es espectacular en el original, tengo 20 Aquí se supone que tiene que estar la profesora del orfanato, a ver si la veo Levantando las acciones Una reunión con Chico y ahora otra reunión con un puticlub Esto que no te lo piden, no jodas Ahm... Y ahora me toca bailar a mí, espérate Con la pesca waifu, además Voy a bailar con él Y ahí, ese se supone que es el del Nubilator Es el Rodeas chingo Ah, Andreas ¿Era Andreas Rodeas o algo así? Me suena un montón el nombre No es lo que me gusta Es el que se necesita Es el que me hace Es el que lo puedo hacer Es el que me hace No es lo que me hace No, no es lo que me hace Un minuto No es lo que me hace No puede ser No va a salir No es lo que me hace la pena, o sea, salvar a Tifa, no, no, no a Eris, huye, Klaus, vete de aquí. A mí me pones en esta situación y la cápsula decía Nuro y me la trago. O cojo la base de sword y empiezo a cortar. Mire, coña, bailo yo. Pero Klaus es un tío decidido y, pues, concurso de baile, no he bailado en su puta vida. Vale, ahora lo tengo que hacer con un perfect para que... para que me den la mayor recompensa. Sin ensayar, ¿no? Tu puta madre, vas a hacer todo eso sin ensayar. Creo que estoy pulsando bien. Ni siquiera estoy viendo el baile porque lo quiero hacer de perfect a la primera. No, ahí he fallado. No lo he hecho perfect. Máxima puntuación ya lo tengo. No quiero repetir esto. Bueno, me considero que se lo pasaría bien, pero digo que sí, tío. No quiero repetir esto. No, por favor. Ya no, es que me va a fallar solo un perfect, tío. Ahí está. No quiero repetir esto. Klaus. Sí, oh, what the fuck? Ah, pues ahí ya he fallado dos. Ahí ya la he liado privada. Como el aprendizaje lo veo, no sé cuándo... Tu puta madre, me han cambiado la cámara ahí a traición. Esto hay que salselo del memoria o algo, eh. Cuando había pulsado otro fuerte, por si acaso. O sea, son quick turn y events dentro de... Esto es demasiado salvo, tío. Ah, está la waifu contenta, pues yo lo sé. Tocas a gafas el Klaus aquí. Ah, no, en serio, no pasa. ¿Qué mierda estoy haciendo con mi vida? He fallado una, por cierto. Dos. Ah, bueno, ya. Ah, voy a quitar la camp. No sé ni qué cara está de bonito. He fallado. Ah, Klaus, pues para ya, eh. No, no hace falta que te gustes, cabrón. Le está, le está, le va el rollo a Klaus. Además, el cabrón, 21 genial, 5 bien, dos mal. No lo he hecho mal, ¿no? He hecho 21 perfects de 28. Bueno, que me den la mayor recompensa y no me hagan repetir esto, por favor. Por favor, lo he pasado muy mal. No fuera coñas que lo he pasado mal. O sea, Klaus no, tío. No hace falta. Estoy todo bueno ya de ese día. No me jodas. Ah, espera, espera, espera. Va, va, lo van a hacer. ¿Van a hacer lo que yo creo que lo van a hacer? Dime que lo van a hacer. Dime que lo van a hacer. Y por eso a Eris había dicho que no pensaba pasar sola. En el original no estaba bien explicado como acepta. Aquí, aquí sí que se ve. Es a traición. A ver. Vamos a ver esto. Que bien se lo pasa la hija puta. Ah, el caso es que estará buena y todo. No, no está buena, no. F. 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 Hemos fracasado. ¿Qué mierda has estado? Sí, sí, sí. Hemos fracasado completamente. Va, a ver. Tiene un... Si lo miras de perfil, tiene un... No, 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 no. Obviamente. No me jodas. Ok. Ah, no le queda bien a Klaus, eh. No le queda bien a Klaus. Reina de la pista, troceo ganador. No, de hecho... A ver, hay partes en las que parece que está hasta... Mira, por ejemplo, ahí... Parecía que estaba buena y todo. Depende de cómo la miras, tío. Depende de cómo la miras, si está buena o no. Si está bueno o no. Ah, me va a encaromar. Me va a encaromar que quizás. Y a Klaus le va al rollo. Pero está bien, es en plan... Nos ha dicho... ¿Eres Klaus el mente abierta? No sé qué. No te importa. Está... Hemos descubierto una nueva faceta de Klaus. Está bien. Ahora, ¿qué? Soy Aerys. Soy... Vesto waifu. Ah... Te estoy... Y se choca y todo. Te estoy esperando, Klaus. O sea, no pases de mí. Está huyendo muy fuertemente. Aprovechamos para... Primer plano de... Vesto waifu. Con su... Vesto vestido. Vale, vamos a persiguir a Klaus que se... Se nos escapa. Es con el enlace de la concha de tu madre. ¿Qué mierda es esto? A la waifu le gustan los trapitos. Eh... A Aerys se le asalean los ojos, eh. O sea, ha visto a... A Claudia. A... Bueno, se ha parado ahí. Es tímida. Es tímida, Claudia. Ya. Ah... Señoreta. No he dicho nada. Está traumado. Quiero... Quiero un primer plano con esto. A ver, eh... Porque tiene facciones y tal, pero... No, o sea, no. Ah... No te queda bien, Klaus. Lo siento. O sea, te conozco desde el principio del juego. Ah, tu actitud no pega con... Con ese vestido tan de reino, no. O sea... Le han puesto hasta una tiara. Y coloreto y demás. Y tiene su cara de estrenillo y de siempre sonar. Ah... Ah... El vestido es feo como su puta madre. O sea, el vestido es más... Más feo no puede ser. O sea... La que ha vestido a Aerys... Puta madre. Bueno, vestido medio de flamenca y demás, pero... Joder, le queda bien, le pega a Aerys. Ah... A Klaus han ido a reírse de él. O sea... No, o sea... Voy yo con Klaus y... Y le he visto mucho mejor. En plan... No te queda bien. No he dicho nada. Tranquilo. ¡Dame, dame! ¡Ja, ja, ja, ja! Estar divinas, eh! No te queda bien. No te queda bien. No te queda bien. Are you? No te queda bien. Gracias por ver el video.